El 1 de noviembre, todos los cementerios del país recibirán a miles de personas con el deseo de recordar y adornar con flores las tumbas de sus seres queridos o bien llevarles un mariachi. Como es costumbre, cada inicio de noviembre en el Día de Todos los Santos, las familias hacen un tiempo para visitar los camposantos. Para este año se espera un aproximado de 2 millones de personas, el cual el 50% llega al cementerio general. No todos los que descansan son visitados en esta fecha tradicional. Algunos féretros terminan en el olvido y son extraídos y botados. El Día de Todos los Santos es emblemático por el fiambre, uno de los platillos tradicionales 100% guatemaltecos. Además, representa una inyección para la venta de flores en general. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.